Música Largaron el clásico de lotería y casinos de este río Saganó y arrumpado los competidores que atrasaron a la delantera por el lado interior de la pista número uno de lotería Estirando ventajas a lo indio Fox suba a loja de punteros en la tercera ubicación y cerrando la marcha lo hace el 2.6 Los competidores recorrieron los primeros metros de la carrera y luchan a la delantera Por el lado exterior de la pista dos mía en la sección de Sidian Fox con ventajas a lo que mía En la tercera ubicación y arrimándose a los punteros lo hace el número 2.6 Los competidores en la señal de los 700 metros hay luchan a la delantera En uno lo que mía con ventajas a lo indio Fox tercero 2.6 Los competidores de clásicos ya tienen la recta final Cuatrocientos cincuenta metros para el disco reguida a la delantera Domina Indian Fox con ventajas a lo que mía con y se llama a tercera ubicación Los competidores en la tercera ubicación y arrimándose a los punteros lo que mía Faltando trescientos metros para el disco Se continúa la lucha a la delantera Indian Fox con ventajas a lo que mía con el número 3 El número 3 por el sol más atrás lo hace el 1 de lotería Faltando trescientos cincuenta metros para el disco El número 3 por el sol en la camina con ventajas a lo que mía con ventajas a lo que mía con el número 2.6 El número 5 El número 3 El número 3 El número 5 El número 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.